Hola familia Merengue, suscríbete al canal y dale al like para estar al tanto de lo último del Real Madrid. El Real Madrid recibe al FC Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu. Partidazo, ya no queda nada. Es un clásico que será decisivo para el desenlace del campeonato de la Liga. Los de Ancelotti, líderes en solitario de la competición. Estamos a 8 puntos de ventaja sobre el FC Barcelona de Xavi. Esperamos sentenciar el título con una victoria y proclamarnos pronto campeones de Liga. Vamos con la alineación. La alineación oficial. En la portería, Lunin. Lucas Vázquez, Chouameni y Rüdiger. Más adelantados, Camavinga, Modric y Valverde. Kroos, Vinicius, Rodrigo y Bellingham en la punta de ataque. Este es el once que ha elegido el técnico para enfrentarse al FC Barcelona. Seguro que vamos a ganar. ¡Hala Madrid! No olvides dejar tu comentario y suscribirte al canal. ¡Saludos!